La Voz de Oro La Voz de Oro No eres la misma que está pasando Al WhatsApp no te escribí Al Facebook te comenté No hay respuesta para mí Amor no juegues así Si me has dejado de amar Tan solo hazmelo saber Ya no me hagas más jugar Ni me te sabré tener No puedo creer que seas tú la que está pasando Te escribí al WhatsApp Al Facebook Ni una respuesta para mí Ha pasado contigo Y ya no deseas hablar conmigo Siempre la educación musical San Andrés y Lava, San Miguel Pasan las horas y no hay llamado Me siento triste y desesperado Ay amor mío ¿Cómo has cambiado? No haré la misma que está pasando Al WhatsApp no te escribí Al Facebook te comenté No hay respuesta para mí Amor no juegues así Amor no juegues así Si me has dejado de amar Tan solo hazmelo saber Ya no me hagas más jugar Ni me te sabré tener Ay amorcito de mi vida Porque juegues así conmigo Mientras tú piques a olvidarme Otro amor te está reemplazando Ay amorcito de mi vida Porque juegues así conmigo Mientras tú piques a olvidarme Otro amor te está reemplazando Ay amorcito de mi vida Porque juegues así conmigo Mientras tú piques a olvidarme Otro amor te está reemplazando Ay amorcito de mi vida Porque juegues así conmigo Mientras tú piques a olvidarme Otro amor te está reemplazando Que bien se escuchan los teclados De Víctor Cabañas A bailar Raúl Fernández Santos Vázquez Si así Con más ganas Para los hermanos Elmer y Ademir Herrera Con cariño Y bailando Suavecito Movilito Movilito Dale, 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 dale Dale duro Así nomás Bpiel free Pee Tú no 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 Tam